Papá, quiero ser actriz Yo intentaría tirar por otro lado, actriz no Porque las actrices que conozco están totalmente locas Sí papá, el mundo de la interpretación Actuar, sufrir Oh llorar, llorar, el mundo de los actores como me flipa Oh el drama, me cago Soy tan intensa que desaparezco Soy una actriz especial porque yo canto, soy guapa, sé bailar También sé utilizar los ordenadores, sé pintar, sé dibujar Sé tocar la guitarra, el violín, la flauta, la melódica, el piano El violín ya lo he dicho pero lo vuelvo a decir porque sé tocarlo dos veces